El Cielo de la Paz Estoy sentando a ti, huele miyo, mucha lacra, no confíes. Me movió el helicóptero. ¿Qué? No, no te voy a dejar hacer el que te estoy diciendo. ¿Qué güey? ¿Qué? Hola. 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 ¿Me equivocé? ¿Eh? ¿Dónde hay una tímica? ¿Qué? green tactic week- Ok, ok. ¿Curado? El banco es que esta en estas casas Mande Victor Mande Ahí esta un bifo, es para quien lo quiera Ah simon No, pues ahí quien lo quiera la chingada, yo no se nada Este, ahí los wey ya tiene Nomásita Eh, allá esta la delvedera que puso victoria por si no Queremos jugar No los quiero golpear También acá arriba pusieron uno, uno, uno Eh, me dan metal por favor Mande una pobreza Mande una pobreza yo tambien Necesito 90 de metal wey, me dan Si, tiene lanzadera Bala de trascen Me pasaba de otro Con mis compas A donde la trailer A la zona, a la otra lanzadera A la zona, la verga no conoces Esos morales Eh me estan tirando Creo De donde Por acá, escuche tiros los escuché cerca wey no sé si me estaban tirando a mí dónde hola amigo arriba los chinchimecas por favor yo te quiero un mochito carlito pero no yo ando con ganas de material y así no más como no me mataron hay gente aquí otra vez llegaron en el helicóptero vámonos 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 Simón Simón, ya voy para allá todas falladas Simón, Simón es la pelona ¿sabes quién murió ahí, Ángel? Simón es la pelona no, vale espera, ahí se murió se murió, dime, ¿no? ¿eh? Dime quién no sé por qué se está provocando agarra, agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra, agarra agarra, agarra eh, eh, ¿usted? no, no no vayas por el de pinche a hidro tú, güey te van a matar vas y solo y te van a matar ¿por dónde están ustedes? Simón ahí tienen la gente nos vienen persiguiendo, creo creo que todavía nos vienen persiguiendo si, todavía monstrui pero es que no nos queremos topar porque creo que es una fuscuar no quiero perder el pulmón eh, vente, vente para acá Víctor voy a pescar aquí a volar bájense, bájense ya estamos aquí, ya estamos aquí me están tirando, me están tirando no hay nadie no hay nadie no hay nadie mü Ы no mames wey me lo pico tío me mataron wey sillón venga es que ven c somehow eso venga qué tu Él se haurtlo No, yo no tengo minis No, yo no lo voy No voy a hacer Hay gente aquí AYAA WEY, KAYETI No olvides, no olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 Si tienes una pincha roncadera, vete, güey, aquí ¡Mira! ¡El chile no tengo! ¡Yo tengo una! ¡Yo tengo una! ¡Vámonos! ¡Este para acá! ¡Ponla! 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 Ponla, güey! ¡Ponla! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ponla! ¡Ya me voy! ¡Simón! ¡Ya sé, güey! Al chile te iba a traer una Purple Pump tú, Víctor, pero no pude, güey, porque todo eso va todo Cúbreme, tú, cúbreme, tú, cúbreme ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Tú, bruner! ¡Dale! Si Me puedo correr Me brinca wey Tomense los bigbots Que les di Y vámonos 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 Me puedo correr me y brincar wey ¡Ah, ya está! ¡Ya puedo jorrer! ¡Agarra el bigfoot! ¡Calma! ¡No te escucho! ¿Y qué? ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡Está! ¡No, no, no! ¡Isobre, sobres, sobres! ¡Me voy a vaciarla, no! ¡Simon! ¡Pero! ¡A la hora de lucharme. ¡Simon! Ahi te lo aventé, ahi te lo aventé Nos llegan wey, nos llegan Cuidate que de acá wey Cuidate que de acá Lo agarrates? Perdón wey, es que perdón wey Ya no tengo balas chiquitas Dame tu wey Dame todo por la minicam Todas 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 Wey ando bien tocado Tiene algo para subirme la vida, mira huevo a huevo Julián dame el pescado, dame el pescadilla Ya no hay Mira Voy a pescar acá, me voy a pescar acá Vengan Hay que moverlos Ahorita viene la zona Falta Víctor 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 Aurelio balas chiquitas pero la minicam Tengo la minicam Simón tengo aquí, yo tengo, yo tengo No te te voy Y vuelo por escopeta con escopeta la gris Con escopeta la gris Y materiales Y materiales, y materiales, y esto bien Y balas de escopeta Y materiales Y materiales Hay que verlo Chiquito Acapáñame huey, porque yo no tengo ni shield, ni nada Víctor... Víctor, dile a Víctor, que les dejé un botiquín Eh, Víctor, ahí te dejaron un botiquín, güey Agarralo Hombre, güey, lo que menos quiero, güey Un arma azul y me toca Víctor, eh, Víctor Déjalo, güey, déjalo Víctor, así se pone como se enoja, güey Güey, así está subiendo la vida Eh, Luis, irá Eh, ya tengo una peste, tú, ya hazla a Víctor Si la quieres Víctor, ahí hay una Agárrala si tú tienes espacio, güey, porque se va a ir Ando buscando un de esto, güey, para pescar Güey, acá hay pipo Simón, ya sé que hay pipo, güey, pero no quiero No quiere Güey, dime, por favor, que me toca Un slurp fish, por favor, por favor, por favor Estamos en zona, güey Por eso, pero, voy a venir acá, voy a venir Vengo aquí al lago, güey, para ver si no hay un de esto para pescar Güey, nada Güey, le quité vida a mucha gente, güey De allá Ahí está No me ponimo con este Ya que Ya ando al 100 de vida, al menos No me tumba los, Luis, tumba los El arco se recarga, güey, puñete Güey, me está tirando, güey No tengo ni escudo Lo tumbé Güey, güey, me tiran, me tiran, me tiran Ocupo algo para subirme la vida, un pescado o algo Tengo 20 Tengo 27 Le quité uno 70 Uh, me maté uno, me maté uno Simón, yo también Me tumbé a uno Muerto Eh, güey, aquí tenemos a uno Tenemos a uno Me encierro porque no tengo nada de vida Está más que muerto este tío Está más que muerto No trae algo para subirme la vida este Este güey Me mataron aquí arriba Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 no Me voy a bajar todo para abajo Me voy a bajar todo para abajo Hay dos, hay dos Alguien que ven en mi revivo aquí abajo Ahí voy, ahí voy Víctor, víctor, víctor Yo te cubro, Víctor Yo te cubro Nos queda uno, nos queda uno, hasta arriba, hasta arriba Voy por él, aquí los dejo a ustedes Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Ah, Dios mío, hasta arriba Eh, aquí, creo que aquí lo tengo Me bajó, me bajó, me bajó ¿Dónde, güey? No lo miro Vente, vente, vente Eh, güey, me va a tumbar la tormenta No, revientenla, 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 revientenla Reventen la pared, revienten la pared No, güey, revienten la pared ¡Ah, eso! ¡No, no, lo maté, güey, lo maté! ¡Lo maté, güey, lo maté! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, uno es un coper y el otro Lo maté, lo maté, lo maté ¡Estás loco, la no sé ni cuándo! Sí, yo me hice, no sé ni cuándo No, 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 no Gracias.